Bueno, Operación Policial hoy en el Parque del Retiro y nos lo cuenta María desde la redacción. ¿Qué ha sucedido? Sí, Emilio, la Policía Nacional ha detenido a tres hombres por vender droga en pleno Parque del Retiro. ¿Y cómo lo hacían? Pues abordaban a los paseantes y turistas y les ofrecían pequeñas cantidades de hachís y marihuana. Eso sí, lo hacían bajo estrictas medidas de seguridad para evitar ser pillados, pero la Policía Nacional ya estaba detrás de ellos y finalmente les ha pillado con las manos en la masa. Ahora, como les decimos, estos tres detenidos se enfrentan a un delito contra la salud pública. Bueno, pues nuestro reportero David Casasús ha estado muy pendiente de esta operación y de hecho, además de haber sido testigo de la misma, ha estado investigando qué es lo que ocurre y qué hay detrás de ese trapicheo de drogas que hay en el retiro. Mira, mira, justo, eso es lo que hace. ¿Ves? Se acerca. Mira, está hablando con ella para ofrecerle drogas. Ya han visto la cámara, se van, se van, han visto la cámara y se van. El retiro se ha convertido en un punto de menudeo de drogas. Hoy la Policía Nacional monta un operativo para acabar con el tráfico de drogas. ¿Nos puedes atender un minuto? Perdona, ¿nos puedes atender un minuto? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Tú no estabas ofreciendo ahí drogas? ¿Habla con los negros? No me siguen. ¿Qué haces eso? Gracias. Gente que sale del túnel o por donde estén, les van pasando la voz y, bueno, pues algunos de repente... Compran. ¿Me puedes atender un minuto? ¿No? ¿No? Mira, disculpa, es que estamos haciendo un reporte... ¿No? Acordo, acordo, acordo. ¿No? Justo en estos momentos, aquí en la rotonda de Islas Galápagos, están registrando a una de las personas que presuntamente tráfica con drogas aquí en el retiro y ahora mismo se lo llevan detenido. Pues te puedes imaginar, y todo el mundo que ve esto, que yo creo que es algo que no deberíamos tener aquí, pero bueno, al final es algo que yo creo que no se puede controlar tampoco. Yo sabía que me hice más por la noche, sí que sé que por la noche hay peor ambiente, pero hombre, a plena luz del día la gente viene aquí a pasear, a estar con niños y, hombre, pues es una pena. El modus operandi es acercarse a las personas, sobre todo a turistas, para ofrecerles cualquier tipo de sustancias y, cuando ven a la policía, las esconden en arbustos y en bolsas como esta. A tan solo 100 metros de la primera rotonda donde nos encontrábamos, ahora mismo la Policía Nacional registra a otra de las personas que presuntamente trafica con drogas. Solo han pasado 10 minutos cuando la Policía Nacional se lleva a otra persona detenida aquí en el Parque del Retiro. En la operación se han detenido a tres varones que han pasado a disposición judicial como presuntos responsables de un delito contra la salud pública. En el retiro, esta mañana sucedía en nuestro reportero David que captaba esas imágenes que acaban de ver.